Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Creo que Honda, aparte del mercado automovilístico, debería abrir su mente y dedicarse a otros mercados que creo que podría tener un éxito igual o incluso superior. Que ya es decir, porque lo que vamos a ver en este vídeo es flipante. Cómo lo clavaron antes de comenzar la temporada. Dijeron sus predicciones y las han cumplido palabra a palabra. Ahora, algunas incluso que podrías pensar cuando lo dijeron que estaban fumados y que eso era un humazo que te iba a intoxicar. Pero no, Honda ya no vende humo. Honda ahora predice las realidades, predice lo que va a suceder en el futuro. Creo que deberían pensar en montarse una agencia de típico tarot que te dice las cartas, que te predice el futuro, que te dice lo que va a suceder. Imaginaos, ¿quieres saber si la chica que te gusta tiene sentimientos hacia ti? ¿Quieres saber si tu mujer te es infiel? ¿Quieres saber el número de la lotería? Pues llama al pitoniso Tanabe, llama al vidente Yamamoto de Power of Dreams. Dios, eso quedaría de lujo. Esto es lo que dijeron antes de comenzar la temporada. ¡Atención! Ahora estamos en situación de intentar expresar cómo Honda intenta ganar. Esperemos que se haga realidad. Quizás sobre el verano. Pues justamente, llegó el verano, Gran Premio de Austria y ganaron. Eso esperamos y deseamos. Ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestra filosofía para ganar. Tenemos objetivos diferentes con los dos equipos. Red Bull es un equipo puntero. Buenos pilotos, gestores y chasis. Por lo que tenemos que hacer un buen motor. Si podemos hacer eso, creemos que vamos a recorrer el camino hacia las victorias con Red Bull. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que tenemos que hacer. Sobre todo lo que establecimos ya la relación con ellos el año pasado. Pensamos que estamos mejorando. Podemos mostrar nuestro progreso con algo como un podio o cerca. Con cada equipo tenemos un objetivo. Vamos, su objetivo con Red Bull era ganar. Y era ganar sobre verano. Ellos predecían eso. Y es lo que sucedió exactamente. Y con todo lo roso, que esto es lo más sorprendente, su objetivo era conseguir algún podio o estar muy cerca del podio. Y han conseguido dos. Esto cuando lo dijeron todo el mundo, incluido yo, decíamos. Ostras, pero que se está fumando, en serio. Esto es imposible. O sea, lo de ganar con Red Bull, claro que lo ves factible. Pero conseguir un podio con Toror Rosso, como están las cosas actualmente, lo veías prácticamente imposible. Y más teniendo en cuenta que Toror Rosso solamente tenía el podio, la victoria de Sebastián Pérez en el año 2008. No había conseguido ninguno más. Entonces se veía algo como altamente improbable. Y vamos, que si lo han cumplido a rajatabla, lo han cumplido todo. Ahora nadie puede decir, nadie podría decir, que Onda ha vendido humo o que Onda ahora es una vendedora de humo. Lo que diga Onda, a partir de ahora nos lo creemos, sea lo que sea. Yo quiero llamar en serio a Yamamoto, estas palabras sean de Masashi Yamamoto, o a Tanabe. Yo necesito hablar con ellos para saber qué va a suceder el año que viene, qué me va a pasar en mi vida. Es increíble, tío. Es increíble. Y bueno, vamos a hablar de Onda, vamos a hablar de Red Bull y hacer una comparativa de lo que ha sido el año en puntos, en resultados, en comparación con el año pasado de Renault y ver si finalmente ha sido una decisión acertada o no. Os hago la pregunta. ¿Vosotros pensáis que ha acertado Red Bull después de su primera temporada, después de haber completado esta primera temporada, ha acertado con su cambio de Onda a Renault? Bueno, mi opinión es un estrepitoso, sí, es un sí rotundísimo. O sea, ya partimos de la base de que Red Bull ahora tiene mucho más dinero porque Onda aporta mucho económicamente y no tiene que pagar motores. Por ese lado, vamos, inmejorable. También por el lado aerodinámico, porque Onda fabrica un motor para un chasis y el chasis está adaptado al motor Onda. En el lado aerodinámico, inmejorable también esa mejora. Y la libertad que le va a dar a partir de ahora que conocen esa unidad de potencia, incluso mejor aún. También en el lado de la fiabilidad. Este año, Onda ha sido súper fiable, no han roto ni una vez. Y para que os hagáis una idea, todas y cada una de las carreras de esta temporada se han saldado con puntos de Red Bull. O sea, esto con Renault era algo muy complicado porque carrera sí y carrera también. Si no era Ricardo, era Verstappen, si no era otra cosa. Siempre había problemas de todo tipo. ¿Que la fiabilidad de Onda no está al nivel de Mercedes y Ferrari? Todavía no. Pero el paso adelante es súper importante. Y en el lado de rendimiento, exactamente igual. Han mejorado muchísimo durante la temporada. Han traído como 4-5 motores. 4 evoluciones durante la temporada. Ha sido la que más de todos los motoristas. Y hemos visto, hemos ido viendo ese paso adelante tan grande durante la temporada. Y el final se puede decir que ha sido muy bueno. Y si continúan con esa tendencia, el año que viene van a tener ya una unidad de potencia para hacerles frente cara a cara. A Mercedes estar muy muy cerca, que es lo que necesita Red Bull. Es lo único que le hace falta. Le han hecho ser competitivos en circuitos como Silverstone, o como Agustín, aunque ya lo fueron el año pasado. En Brasil también. En Abu Dhabi incluso también. Circuitos donde la potencia importado han tenido un ritmo espectacular. En carrera, el Red Bull de Verstappen en Monza estaba a la par de Ferrari y Mercedes. Y sobre todo, un cambio súper importante ha sido en las clasificaciones. En estas últimas, el año pasado, estaban a un segundo, a medio segundo incluso. Luego en carrera daban un salto adelante increíble con ese motor Renault. Pero aquí en carrera están genial. Y en clasificación también lo están. Le han dado otro paso adelante en clasificación con esta unidad de potencia honda. Y ya si nos vamos a los puntos, a los resultados. Pues a pesar de no ganar este año, al del año pasado, al Red Bull del año pasado. Creo que la sensación general es que ha sido muy superior. Tenemos el Red Bull de este año con 417 puntos. Y el Red Bull del año pasado, Red Bull Renault, con 419. Y me parece una distancia que, bueno, es prácticamente igual a dos a puntos. Y hay que tener en cuenta que el año pasado tenían a Ricciardo. Y este año han tenido dos pilotos que han estado lejísimos de Verstappen. Y que no le han llegado ni a la suela de los zapatos a Ricciardo. Si este año hubiera estado Ricciardo, esa cifra hubiera sido, vamos, hubiera sido vapuleado. Estarían más de los 500 puntos seguramente. Así que me parece que ha sido una ganancia rotunda en todos los sentidos. Es que en todos los apartados. Y además, sobre todo, un futuro prometedor por delante. Que es lo que más le importa a Red Bull. Red Bull quiere luchar por victorias. Red Bull quiere luchar por títulos. Y el mejor camino, la mejor forma de hacerlo, es tener tu motor propio. Es tener a Honda como socio, como motorista, además, con toda la evolución que está llevando detrás. La verdad, tengo mucha confianza en lo que puede hacer Honda y Red Bull la próxima temporada. Y creo que pueden ser, si no, el equipo va a batir bastante cerca. Porque han terminado la temporada de una forma exquisita. Y la evolución ha sido grandísima. Y como continúe, ojo con ellos, la temporada que viene. En todos los sentidos, creo que ha sido un paso adelante clarísimo. Y para mí, el cambio ha sido un acierto. Ha sido un acierto rotundo y total. Muy pronto, seguramente, conoceremos los primeros datos del RB16. Es el nuevo bonoplaza con el que Red Bull quiere dar la Verstappen en un coche para luchar por ese mundial. Con el que Honda quiere luchar por el mundial por primera vez. Datos de la nueva unidad de potencia de Honda. Cuanto van a ser capaces de evolucionar. Porque ahora Honda ya no vende humo. Ahora vende realidades. ¿Qué realidades? Las clavan. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.